En esta temporada 2023, un gran número de peloteros están teniendo una extraordinaria campaña y algunos de ellos son los jóvenes jugadores Vladimir Guerrero Jr. Acuña Jr. quienes en el juego del 14 de mayo por la tarde, tras enfrentarse los azuleos de Toronto y los bravos de Atlanta, se vieron las caras y ahí se las engañaron para dar una demostración de lo bien que van y aportarle cada uno con su ofensiva a sus respectivos conjuntos. Y es que Acuña empezó con lo que fue la primera producción del encuentro, tras en la misma primera entrada ingeniársela para con un enorme cuadrangular de más de 400 pies por todo el Rayfield, aportar lo que fue la primera raya a los de Atlanta. Tras estar enfrentándose al lanzador japonés Yusei Kikuchi, quien le lanzó un potente lanzamiento a 95 millas por hora por la zona de bateo que este no perdonó. De esa manera, enviándolo del otro lado de la pared de lo que fue el jardín izquierdo. Pues, Vladi en la siguiente entrada hizo lo posible para responderle a ese cuadrangular de Acuña, ya que el joven dominicano se las engañó para brillar a la hora buena. Y es que Vladi llegó en lo que fue la segunda entrada con las bases llenas y dos outs, para con su potente swing lograr lo que fue un candente hit por el centro del terreno que casi se lleva al lanzador. De esa forma, enviando dos carreras para la goma y mandando su equipo delante con lo que fue ese imparable, poniendo así el partido tres carreras por dos a favor de los de Toronto. En ese juego, Acuña Jr., que no solamente respondió con el cuadrangular, sino que también se dejó sentir con más ofensiva, hizo lo posible para mejorar sus números, que lo colocan como uno de los mejores peloteros de la temporada y el favorito para el MVP en la Liga Nacional, dejando sus estadísticas en promedio superior a 330 y con su cuadrangular número 8, mientras que Vladi, por su parte, también logró mantener sus estadísticas, que lo colocan todavía con un promedio superior a 300 y con un OPS superior a 900. ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Yo soy Marfrey Moreta y esto fue Infantry Sport. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!